Ahora vamos a hablar de Sanidad, de una iniciativa que lleva siendo reivindicada desde hace tiempo y ahora se va a poner en marcha de manera, digamos, temporal. Va a ser a partir de enero. Casi 15.000 alumnos de centros educativos de Canarias podrán contar con la figura de una enfermera escolar. De momento, como les decía, es solo un proyecto piloto, pero desde Sanidad consideran que puede reportar numerosos beneficios a los menores. Vamos a hablar de este asunto, de esta iniciativa, con Begoña Reyero, que es coordinadora del proyecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, a partir de enero, ¿durante cuánto tiempo? Bien, este pilotaje, que así es como lo has dicho y definiríamos y ahora desarrollamos, tiene fecha de finalización el 31 de julio. En ese momento, pues evaluaremos realmente los beneficios que hemos alcanzado, las mejoras, y se valorará el hecho de volver ya otra vez en el siguiente curso escolar a implantar ya de una manera a lo mejor más consolidada esta figura escolar. Así, en un primer momento, ¿quiénes van a recibir el servicio de esa enfermera escolar tan demandada, por cierto? Bien, en principio estamos hablando de casi unos 15.000 niños, unos 60 centros escolares. De ellos hay 12 que son centros de educación especial y, algo importante, que son casi unos 500 niños también de educación especial que se van a beneficiar de esta figura de la enfermera escolar. Con muchas funciones y muchos retos, además, que cumplir. Pero hablaremos de ello también. ¿Durante cuánto tiempo de la jornada va a estar la enfermera en el centro? ¿Va a estar esa figura de manera constante? Sí, de momento, la enfermera es verdad que se va a instalar en un centro sede y de ahí se va a trasladar en algunas ocasiones hasta tres centros, dando ese apoyo a los centros colaterales a ese centro sede, pero permanecerá en horario íntegro del colegio y luego con sus quehaceres en otro horario. También podremos incluso estar fuera del horario, a lo mejor para implantar algún tipo de actividad con los padres, haciendo un poquito más el acceso. Los papás a veces trabajan por la mañana, entonces, si se cree conveniente hacer alguna actividad de turno de tarde con profesores, alumnos, comunidad educativa, pues también la enfermera podrá tener ese horario. Así que, sobre todo, adaptados a lo que es el horario escolar. Hablábamos de la multitud de funciones que van a tener. ¿En qué van a consistir esos trabajos? Bien, la enfermera, como sabéis, y si no, pues así lo trasladamos a la población, tiene cinco funciones esenciales, ¿no? Que es la asistencial y ahí va a estar en un momento dado para dar apoyo a nivel íntegro de esa asistencia. Que se nos cae un niño, que se hace daño. Pues efectivamente, va a estar dando ese pequeño apoyo, sobre todo y fundamentalmente ayudando a la autogestión de esos niños. Tenemos niños, a lo mejor, con alguna patología crónica, como diabetes, pues algún niño con ostomías, algún niño asmático. Entonces, esa asistencia en un momento dado, puntual, se le puede dar, pero sobre todo va a ir orientado a esa otra función que también tiene la enfermera, que es la docente, ¿no? La educativa, sobre todo y focalizada, que creo que además es la visión del futuro, que es a que estos niños aprendan a autogestionar de la mejor manera posible esos cuidados de su propia enfermedad. Luego tendrá una visión muy importante que tiene que ser la investigación, es decir, este pilotaje precisamente lleva incorporado ese análisis de qué va a aportar esa enfermera, qué cambios en salud, qué cambios en comportamiento, así que habrá que investigar también. Y bueno, se va a incorporar esta enfermera haciendo todas las funciones que se hacen en un hospital o en un centro de salud. Claro, un complemento, digamos, del centro de salud, ¿no? A veces ese cuestionario también que se le hace a los menores, cuando van a hacerse una revisión de las que están pautadas en el calendario. El objetivo fundamental es trasladar esa promoción y esa prevención a las aulas y al centro educativo en general. Es decir, si los niños, ya se ha comprobado que si desde que chiquititos les vamos instaurando medidas saludables en prevención de riesgos, si vamos haciendo y vamos trasladando, desarrollando medidas protectoras, creceremos en una sociedad más sana. Pero no solamente con los niños, hay que hacer un abordaje a los profesores, que nos ayuden en esa educación y hay que hacer un abordaje también a los profesores. Y sí consideramos que estar en esa comunidad educativa favorece mucho más que estar a lo mejor en el centro de salud, donde a lo mejor es esperar a que vengan y de esta manera es nosotros acercarnos a la comunidad educativa. Y con esa finalidad yo creo que se podrá ir comprobando que ojalá en generaciones posteriores tengamos una población más sana y con una autogestión mejor de los cuidados. Que además puede suponer incluso un ahorro en recursos para el sistema de salud. A ver, tenemos una sociedad, ya lo sabemos, que tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, pero eso conlleva mayor número de enfermedades crónicas muchas veces. A medida que vamos cumpliendo años aparecen esas diabetes, esas hipertensiones, en esta comunidad autónoma además tenemos la diabetes como algo muy destacado y esto se puede prevenir. Entonces, el hecho además de que la gente diabética pueda autocontrolar mejor su enfermedad va a hacer que haya menos ingresos, menos complicaciones, menos comorbilidades y eso indudablemente es un ahorro para el sistema, una mejor gestión de la salud para todos y una mejor calidad de vida, que al final yo creo que si una persona se sabe cuidar bien tendrá mejor calidad de vida. Hay una cuestión que preocupa mucho a las madres, a los padres, por ejemplo ahora que estamos en un pico de bronquiolitis, muchas enfermedades respiratorias, etcétera, es que en el colegio no le administran al pequeño, sea el mejor aerosol que puede necesitar, un antibiótico, ¿esa parte va a quedar superada con esta enfermera? Bien, a ver, la finalidad de la enfermera no es ser el botequín, pero si es verdad que daremos, yo creo que el hecho de que los, porque esa tarea se puede llevar a cabo con los docentes, de hecho la figura de la enfermera no ha estado y los docentes asumían esa función en un momento dado con una prescripción. Nosotros vamos a dar apoyo sobre todo para ese manejo, en niños muy chiquitines indudablemente hay que administrar la medicación, pero en niños, por ejemplo, de 8 o 9 años podemos ser las adiestradoras de esos aerosoles. De hecho, un niño de 8 años, a partir de 6 años, el niño puede tener plena autonomía, un diabético perfectamente de mirar en su sensor qué glucemia tengo y que tome decisiones acompañadas, es decir, ese es el objetivo, que acompañemos a los niños, los hagamos cada día más autónomos, cada día más... Y hay una parte también muy importante que yo creo que es el hecho de hacer que estos niños estén bien incorporados en el centro educativo, es decir, que los niños que acompañan vean que no pasa nada cuando un niño se pone un aerosol, que no pasa nada cuando un niño se pone insulina, normalizar e integrar esa salud y que además todos somos agentes de salud, que en un momento dado un compañero o un amigo ve que este niño por lo que sea se desmaya o que este niño a lo mejor respira mal y que seamos también motores de hacer esa cadena de aviso. Entonces yo creo que todo esto bien conjugado y bien trabajado haremos que la sociedad nos cuidemos entre todos un poquito más y que sepamos además sobre todo qué tenemos que hacer y que no nos asustemos. Un proyecto piloto que se va a poner en marcha, como decías, hasta junio aproximadamente, junio-julio. ¿Qué haría falta para que después se consolidara ya de manera permanente? ¿Hay recursos suficientes para implantarlo en su totalidad? Indudablemente la figura de la enfermera sabemos la carencia que tenemos ya simplemente para dar asistencia. Ojalá pudiésemos extendernos a priori con el déficit de enfermería. Es difícil incorporarse en cada uno de los centros sanitarios. Pero sí es verdad que si los resultados son positivos, íbamos consiguiendo los objetivos a corto plazo porque a medio plazo todavía no tendremos tiempo de evaluarlos. Yo espero que esto sea un... sobre todo que sea la base para constatar que una enfermera en el centro de salud es una incorporación estupenda, sobre todo en vistas a un futuro cambio de esa salud en la población. Entonces habrá que esperar, habrá que esperar estos resultados. Tendremos que trabajar muy bien, sobre todo, trabajar y hacer y poner en valor esa figura escolar que los docentes además también nos adapten a tener una persona extraña que no somos ese componente docente. Entonces todo eso hay que engranarlo bien para que efectivamente tengamos buenos resultados y ojalá tengamos muchas enfermeras para incorporarlas en las aulas. Pues Begoña Reyero, coordinadora de este proyecto de enfermera escolar, gracias por habernos acompañado y que sea un éxito. Buenos días.